Ahora si vamos a ver, vamos a ver que viene, ¿verde? Bueno, ¿otro Luffy? No, ¿azul? No, 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 para, 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 me está mostrando los colores, me está mostrando los colores, no me jodas que va a ser un nuevo color No, va a ser un nuevo color, va a ser un nuevo color ¿Eh? Ah, o cambia de color What? What? No, 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 dos colores nuevos Light and dark, no, ya está, ya está, barba negra, barba negra, barba negra Dark and light, bueno, eso me gusta, ¿por qué? Porque la agrega más variedad Nuevas clases, nuevos colores Ah, ahí sí, no sé cómo van a ser Vamos a ver, o sea, tener una, ahora hay que un Una clase de personajes de De oscuridad de luz, what the fuck, ¿cómo será? No lo sé Pero ahora, what? No, 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 de locos No, no, de locos ¿Y? ¿El nuevo personaje? No, no Este Bueno, in light demanda, o sea, lo de light tiene una ventaja sobre los rojos, azules y verdes Pero es débil contra la oscuridad La oscuridad es muy fuerte Contra los personajes De luz Y creo que débil Contra lo demás me parece Esto igualmente Esto va a canalizarlo bien Más que nada a ver que puede ser Disculpen si escuchan ronquidos Que es mi perro de fondo que está roncando Este No me da Encima está en inglés Este Que es eso O sea supongo yo que debe ser Para el support no se Ahí te mostraba creo no Bueno pero vamos a ver el nuevo personaje A ver no esta 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 Esto te muestra que garba negra Time skip yo creo que va a ser Garba negra time skip light Oscuridad o sea Para mi va a ser Puede ser garba negra Garba negra junto con garba blancas Imagina Eso sería rotazo A ver pero que van a mostrar un personaje Que tiene ambos elementos O que onda A ver Ojo Sin goku garba Admirante será No Ah no No sé lo que dice ahí Opa Me hace choque papá Si Barba Barba blanca Barba blanca o barba negra Barba blanca Vamos Vamos los Vamos Se hizo Se hizo justicia Bien Lo estaba pidiendo Vamos Gracias 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 Esto es lo que quería Pero la verdad Hay mucha gente que decía Barba negra Pero prefiero esto mil veces Gracias 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 Uh que hermoso Oh papá Mirá eso Oh Le llevó hasta ahí What the fuck Le llevó hasta ahí De lejos No Este personaje va a ser Attacker No Que grande No 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 Que grande Le hicieron en su mejor momento Al fin Un barba blanca extreme Lo que merecimos Un personaje defender Es un personaje defender De luz Mirá Ahora la nueva mecánica De luz O sea Mezclaron eso Agregaron unos colores O sea Esto le va a dar más Supongo yo Que más dinámica al juego Ya que le agregan un nuevo elemento O sea Le agregan más mecánica al juego No sé cómo van a hacer Van a agregar mucho más personaje Ahora de oscuridad y luz Ahora no sé cómo van a hacer Este La verdad Eso me sorprende bastante No sé cómo van a hacer No sé si aparte van a sacar Algún que otro personaje Más aparte de este Arro Blanca Junto con otros Buntifestival Estaría bien Estaría bien Un Vista Buntifestival ¿Se imaginan ahí? No estaría mal Pero no Al fin Bien Gracias Bandecito Gracias Se hizo Se cumplió Mis jóvenes caballeros Se cumplió Creo que Vieron O sea Bueno Era lo que más quería Era lo que más quería Además Vieron que les hice Un streak mismo Únicamente para Arro Blanca Porque quería que regrese Bueno tendríamos que Que verlo bien O sea Si luz Es fuerte contra todo Estaría bueno Pero el tema Es que la oscuridad Es Ay no Entonces para El próximo stream Será Barba Negra Ojo ahí Ojo ahí Ojo ahí Oscuridad Oscuridad Barba Negra Próximo Ahí ya nos caja todo Encaja todo Caja el rompecabezas Ahí Por encima De Barba Blanca ¿No? La contraparte Bah Ahí sí Ahí sí Va a estar Bastante Bastante Bien La verdad La cosa Yo creo Que para el segundo Extreme Va a ser Barba Negra No creo que lo muestren Acá No creo Este Bueno Ahí las habilidades Está bueno Después hay que analizar De nuevo El trailer Y todo eso Porque la verdad Está bastante bien Pero Uff Qué feliz Qué felicidad Barba Blanca Lo estaba esperando En mucho tiempo Al fin tenemos Un stream Barba Blanca No otro personaje Versión 3 O versión 2 Bueno Versión 2 No pasa nada Pero versión 3 Por lo menos mal No agregaron A Big Mom Ni a Kaido No quería que metan Otro Big Mom Ni a Kaido Yo quería que metan Un nuevo personaje Y la verdad Que estoy contento Estoy contentísimo Con que sea el fin Barba Blanca El que está pidiendo Vamos Gracias Bandai Este Vamos a ver Vamos a ver Espero yo que nos valga 3000 gemas Por favor Que valga 2000 y algo Si sí va a valer 2000 y algo Voy a tratar de conseguir Las gemas Para poder obtenerlas Espero que también Bandai nos reale Bastantes gemas Que reale misiones En solitario Y todo eso Que nos den muchas gemas Así podemos conseguirlo Porque Si es así Si vale 2000 y algo De gemas Ahí sí Tengo chance de conseguir Tirar por él Seguramente Pero espero que eso No Que Bandai Le baje el precio Este Vamos a ver como está Vamos a hacer Parece bastante bien Yo pensé que era un attacker La verdad Si se lo hicieron Pensé que era un attacker No pensé que fue un defender Pero tiene buenas pintas Creo que pega todo en área Me parece O me parece a mí Creo que hace un daño Total Me parece Por lo menos lo que se ve ahí En el trailer No sé si Las skill Por lo menos lo que vi ahí Tiene un daño bastante grande Este O A los que Cuando está campeón de bandera Un de runner No sé cómo va a ser La verdad No sé cómo va a ser Pero Tiene muy buena pinta ¿Verdad? Además con lo básico Fija el tremor Entonces buenísimo Onda medio Pero pero ¿Viste? Te mete el tremor Eternamente Parece Vamos a ver Vamos a ver Cómo puede hacer Este Pero bueno La verdad Contento Bastante contento No sé si van a mostrar algo más Pero Creo que no Así que no Creo que hasta ahí Este Bueno Mostrando las Comentiendo las habilidades El tema que no Tenemos nada Por lo menos ahora No nos enteramos nada Después la van a Epa Mira Te crees antes de develop Mira Que hermoso eso Esa habilidad No sé si pega todo el área Parece que sí O no sé Pero debe tener un rango Bastante grande Y creo que Todas las habilidades Explican tremor Así que eso está bastante bien Eso está bastante bien Este Es bastante bueno eso Creo que Bueno No sé Hasta Me parece que No sé si van a mostrar algo más Tal vez muestra un poco De más de gameplay Ahí en el solar vol 100 Pero bueno La verdad Bastante Pero bastante Bien mis jóvenes caballeros La verdad Que bastante contento Porque era un personaje Que estaba buscando Y por fin lo tenemos Con nosotros No sé si será el único personaje Si van a meter algún otro más Puede ser No ojalá Ojalá metan algún otro Bounty Festival Y que sean también Personajes de Light Junto con Barba Negra Barba Blanca Perdón Y bueno Ya eso nos va a entender Que el próximo Seguramente va a ser Barba Negra Eso está Ya está Medio ahí Lo tenemos entendido Este Y bueno No sé que van a mostrar más A ver si van a mostrar algo más Ahí O ya está Creo que ya está ¿No? Bueno tal vez muestran el solar vol 100 Ahí un poquito más Porque el trailer es cortito ¿No? Pero Igual Este Streamle Bueno ok Está bien Perfecto Pero van a mostrar algo más Ahí muestran Un solar vol 100 No sé Muéstrase algo ahí Quiero ver un poco más Ojo Bien Fecha de cuando se hace El 1 El 24 O sea En unos días Ya tenemos A Barba Blanca Joven Por favor Bandai Dano Bueno Barba Blanca Extreme Mejor dicho Por favor Bandai Danos Gemas Y que no sea Tanta caña Bandai Por favor Metelo con 2.000 y algo de gemas Yo necesito sufrir con 3.000 gemas Por favor No todos podemos llegar a esa cantidad De 3.000 gemas Para un garantizado Espero que Que sea 2.000 y algo La verdad Aunque bueno Me tiró un poquito para atrás Bueno Defender No está mal Pero Este Me gustaba más que sea Runner Si les soy sincero Pero igual Cómo hacer el Runner Barba Blanca No sé Se podría hacer ahí Pero bueno Está bien Un nuevo elemento Vamos a ver cómo es Vamos a ver si esta rompe la meta O algo Vamos a ver cómo es La verdad No sé si va a ser tan Destructor de metas Pero podría estar bastante bien Se llama Yo A ver Ahí creo que se puso A ver si se puso el celular Se puso el celular Ojo Ojo que arranca Arranca la play A ver Parece que sí Me parece que ahí Va a mostrar algo Creo que sí Va a mostrar Va a mostrar algo ahí Bueno No sé Están charlando ahí La verdad Están charlando ahí Pero bueno Creo que va a poner ahí Te puso el celular Se le estaba botando No Pero se habrá puesto A conectar el bount ahí Ahí poniendo Las transmisiones Lo ves Viste Prendiendo lo ves Ahí para Para transmitir La partida Viste Capturador de pantalla No sé qué habrá hecho Pero bueno Este Mi joven es caballero Bueno Espero No sé Si van a mostrar algo más Ahí Creo que Van a mostrar el play Y el gameplay Ahí va Así Perfecto Ahí Ahora sí Van a mostrar un poco más bien Esto es lo que quería ver Este El grabador de pantalla El mítico grabador de pantalla Opa Ya lo vemos ahí You Monito de peso 2004 WTF Pero miren ahí Ahí se ve Barba Blanca Y Rogelio Bueno Así se puede usar un dual Te metes a Rogelio de segundo Y después Barba Blanca Así que bueno Al fin Barba Blanca Te estuvimos esperando Mi querido Barba Blanca Bueno La verdad Bastante contento Bastante contento Vamos a ver Qué hace A ver La animación Cuando aparece A ver la animación Opa Mirá eso Papá Girando ahí El El Como es el arma No me acuerdo Ahora cómo se llamaba Bueno Buenísimo Vamos a ver Vamos a ver Qué hace Bueno Ahí corre Bueno Normal Corre normal Ahí mostrando La animación De correr Opa Los básicos Son rapidísimos Son rapidísimos Los básicos No Están muy buenos Los básicos Son bastante Bastante rápido Opa Espera Espera ¿Qué fue eso? Un ataque cargado Ah Tiene ataque cargado Tiene ataque cargado Bueno Ahí va a ser A ver Mostrarnos algo Mostrarnos algo Tana A ver Dale Qué pasó ahí ¿Qué están haciendo? ¿Valecito ahí? Dale Mostrarnos la habilidad Dale Queremos ver Queremos ver Dale Sí Muy lindo Muy lindo Muy lindo Pero mostrarnos algo O que capture bandera ¿Qué están haciendo? No sé Qué está haciendo Bueno Ahí te muestra Que rellena la bandera Aunque haya un defender Todavía te estaba mostrando eso Viste Ahí está capturando Ah Está mostrando las cosas Opa ¿Esa habilidad le pegarás únicamente a los que están capturando banderas? ¿Será que le pega únicamente a los que capturan banderas? Por eso Tiene un largo descanse Como les explico Tremor Tremor más Si lo tiras al piso Pero bueno Está bueno Tremor ahí Un básico Tremor Como el El Prime ¿No? Pero los básicos son mucho más rápido O sea Ignora Ignora la La captura O sea Ignora que este enemigo sigue Capturando O sea Eso está bueno Eso está muy bueno para un defender La verdad Eso es buenísimo Este ¿Qué más? ¿Qué más? Mostrarnos más Dale Queremos ver más Opa Se gofea ahí Epa Eso le pega a todo Eso ¿Qué onda? What Eso es en todas las banderas Mirá Encima deja una cosa que impide que capturen Ah no 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 Está rotazo Está rotazo No No Este personaje va a estar muy roto Hacer eso para que no puedan capturar O sea Ya está Con un barba blanca Y después te armás todo No sé Van todos Fue Runners o lo que sea Ya está Impedís todo No 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 Está rotazo Eso amigo Ah no Uy lo que mete eso No Encima tremo Reternamente No No Encima te mete esos bloques Que te impiden capturar banderas O sea Que me estás contando No La perdición de los runners Va a ser esto No Bárbara Encima es un elemento Que creo que es fuerte Contra todos O sea Contra Tag Contra azules Contra rojos Y contra verde O sea No Que me estás contando Lo sacó Lo sacó a King O sea Tiene varias capturas Igualmente lo sacó No Pobre King No Se va a sufrir O sea La verdad Esta meta que se viene Se va a sufrir Con este barba blanca Porque No te va a dejar Capturar bandera No 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 Por favor Bandaicito Metemelo 2000 y algo Gemas Que ahí si te tiro de cabeza Por este barba blanca Por favor Metelo En 2000 gemas Lo único que pido No me lo metas 3000 gemas Metemelo 2000 y algo Lo quiero Lo quiero Lo quiero No 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 Tengo muchas ganas De conseguirlo Está potente Pero potente Parbaridad No No Ya está Ya con esto Vi todo Está brutal Brutal No No Muy bueno Bueno mis jóvenes caballeros Espero que les haya gustado esto Este La verdad Muy pero muy bien Me gustó Me gustó muchísimo Espero que esté Menos de 2000 gemas O sea Espero que esté Menos de 3000 gemas 2000 y algo Y yo creo que ahí puedo Tal vez alcanzar para tirarle Puedo No sé Este Que también depende De cuántas gemas nos den Pero Se va a tratar Así que bueno mis jóvenes caballeros Espero que les haya gustado este video Y nos vemos para la próxima Hasta luego mis jóvenes Caballeros ¿Qué tal? Gracias.